¿Qué podemos hacer para que nuestro hijo o hija se adapte a la guardería? Tras unos meses de estrecha relación, la separación puede originar ansiedad. Al principio, el bebé debe ir por cortos periodos de tiempo con uno o ambos padres. Es importante no ceder a las rabietas cuando dejen al bebé en la guardería y explicarle que le recogerán al final de la jornada. Si tiene algún objeto o muñeco que le guste especialmente, puede llevarlo para que sienta más seguridad y calma. El jardín de infancia o guardería es un apoyo importante en la educación, desarrollo y crecimiento del bebé, que puede beneficiar su bienestar físico, psíquico, emocional e intelectual.